Los alcaldes deberán presentar proyectos estratégicos en agua y drenaje, comentó el gobernador Esteban Villegas Villarreal con relación a la reunión que sostuvieron en días recientes con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. Compartió que la intención de la presidenta Claudia Cheunbaum es que el 80% de los recursos federales que bajan vía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se destinen a obras hidráulicas que disminuyan los indicadores de pobreza. Logramos la semana pasada vino Efraín, el de Conagua, nos reunimos con todos los alcaldes y nos dijo que la idea de la presidenta era que el año que viene el 90% o el 80% del FAIS se utilizara en agua y drenaje. Eso hace que cambie por completo lo que es el FAIS, hace que los alcaldes vayan a tener mucho más trabajo para poder presentar proyectos estratégicos en temas de agua y de drenaje. Pero bueno, qué bueno que nos lo dicen con tiempo. A mí se me hacía una buena estrategia porque el FAIS se utilizaba para muchas cosas, para hacer los arcos de la entrada del pueblo, para otras cosas. Y creo que el meterle al agua y al drenaje, eso nos va a permitir a todos poder cambiar vidas de familias, de personas en los diferentes municipios, más lo que trae la CAED junto con la Conagua. Entonces la verdad que buenas gestiones. Ayer estuvimos reunidos con gente de Sedatu, con gente de Insus. La idea es que Durango pueda entrar, que sea el primer estado en poder firmar un convenio con la secretaria de Sedatu para la regularización de colonias, para la regularización de terrenos, entregar títulos de propiedad. Y bueno, junto con los tres niveles de gobierno, estamos trabajando en los diferentes municipios para ver si a partir del 5 de diciembre puede venir la secretaria, firmar el convenio y entregar, pues ya tenemos listos ahí bastantes títulos de propiedad que podemos hacer.